¿Qué es la comunidad MISAT? Se acordó que teníamos unos contratos para firmar el tema de la administración de educación, pues se acordó que si vamos a cumplir, digamos, si cumplimos con los requisitos que se requería, y ya creo que ya se firmaría, digamos, el manejo de la canasta y de la contratación de los personales que se requiere para empezar, digamos, las clases que, digamos, de las otras organizaciones o cuando las otras comunidades han empezado, digamos, a dar clases. Pues ya creo que en el transcurso del día ya firmaremos los acuerdos para contratar y ya nosotros también estaríamos abriendo la vía panamericana en el transcurso de la tarde, de que ya firmamos los acuerdos. Pues la vía panamericana, digamos, está a apertura casi como el, digamos, la mitad de un carril, desde ayer, desde la medianoche, yo creo que hay una movilidad no tan constante, pero sí, sí están transitando los carros que están pasando y ya creo que ya por la tarde ya abriríamos definitivamente la vía panamericana. Bueno, gobernador, si bien es cierto que es la forma de presionar para reclamar sus derechos, pero ustedes dimensionan el gran daño que se le hace al departamento con el bloqueo? No, eso, digamos, digamos, en el departamento del Cauca desconocen, digamos, los derechos, digamos, de cada pueblo, tanto campesinos, indígenas, afros, y la única forma de hacer solucionar son hacer las presiones. Entonces, digamos, no solamente, digamos, no hacemos, eso dicen los medios públicos que estamos haciendo daño al departamento, pero, digamos, de todas maneras han contribuido en los procesos importantes de cada comunidad. Eso, digamos, yo creo que en algunas veces han afectado, pero, digamos, y así mismo han contribuido las comunidades, tanto indígenas, campesinas, que hacen parte del departamento del Cauca. ¡Gracias!